Alaska tiene el single que se llama ¿De qué me culpas? Sí. Que es un himno también, lo decíamos antes, de un derecho a que los demás no nos impongan su moral ni nos juzguen. Le hemos pedido al público que escriba de manera anónima cosas que no se atreve a decir por temor a que le culpen. Ah. Entonces, vamos a leer las que han seleccionado como las mejores. Uy. ¿Vale? Ahora todos hacen como que no están y se escogen. Bueno, nosotros para divertirnos, porque es anónimo totalmente, esta parte nos la hemos contado, disculpad, que tan deprisa vamos, nuestros cámaras y nuestro realizador va a inventarse alguien que ha dicho esta frase que... Pero no tiene por qué ser. Pero es mentira. Tiene por qué ser. Es mentira, no tenéis por qué sentiros culpables de nada. Léela tú. ¿Qué dice? Trabajo con las bolas chinas puestas. ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué será? ¡Qué fuerte, mato! Eso va a ser y-vin, y-vin. No, no. No, por favor. Hay que te ríes, hay que te ríes. Pobrecito, ha perdido pies. Ha perdido un rato. Hombre, depende. Tengo chicles debajo de las mesas. ¡Qué asco! Pero, sí, qué asco, pero aquí está todo el mundo diciendo... Eso no pasa nada, Pablo, porque a veces viene bien que tocar debajo de una mesa hay un chicle y dices, pues, pa' mí ñam. No, por favor. A ver, toqué un chicle y luego no era chicle. Coge, coge. A ver. ¡Ah! Robo los guantes en la verdulería para luego hacerme el tinte. ¡Qué fuerte! A ver, ¿quién va? ¿Quién? ¿Quién va a fregar? Mira, esta que lleva el pelo tintado, seguro que... Y lo sabe, mira, está bien atento la cara. ¿Qué? A ver. ¿Qué? ¿Qué parecía nada? A mi marido le pongo descafeinado y le digo que es normal. ¡Hala, qué fuerte! Va a calmarlo un poco. ¡Qué buena idea! Eso es peor que envenenarlo, de verdad. Pero claro, esto me parece ilegal, ¿no? No, no, pero no juzgamos a nadie. No, no juzgamos. No juzgamos a nadie, pero... Hemos quedado en que no juzgamos. Claro, no juzgamos, pero igual un día le da por envenenarlo, ¿eh? O sea que... Es muy cruel eso, ¿eh? Coge... Coge... Coge una, a ver. Venga, Pablo. Miro el WhatsApp a mi pareja cuando va al baño. ¡No! Pero vamos a ver, ¿qué tipo de persona no se lleva el móvil al baño, por favor? Si tú vas al móvil sin baño es una cagada perdida, por Dios. O sea... Al móvil sin baño. Que barro no siempre. Al móvil sin baño. Bueno. Algún día se va a encontrar lo que busca. Exacto, cuidado. Sí. Te he cuidado con lo que deseas, que se te cumple. Ahí va. ¿Qué ha pasado? He fantaseado sexualmente con Íñigo y Rejón. Creo que eso está pelado. ¡Ah! 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 ¿Te imaginas que ha sido Pablo Iglesias el que lo ha escrito? ¡Ah! Coge, coge. Sí, seguimos, vale. O Manuela Carmena, eso sí que molaría. ¡Ay, por favor! A ver. No, esta persona que se levante. A ver. Me gustaría acostarme con Mario Vaquerizo y también con Alaska. ¿Quién ha sido? Ah, mira, se están señalando ahí, ¿eh? Estamos señalando, pero claro, es un invento. La gente está ahora quieta como en un museo de cera. Y encima de dos en dos nos viene bien. Bueno, pues, bueno, en fin, la persona en público que haya hecho la propuesta, que sepa que a lo mejor sería bien recibida. Me la guardo, me la guardo. Bueno, vamos a dejarlo esto aquí. No, 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 no.